Saludos amigos Este video lo hago para uno de los suscriptores Que me preguntó que por qué su moto se aceleraba Se das de cuenta lo que me comentaba él Cuando él prendía por las mañanas su moto Esta prendía bien pues a un rango de revoluciones bastante normal o decente A 1500, a no más de 2000 revoluciones por minuto Y que ya después de algunas cuadras de estar manejando La moto se aceleraba, o sea se aceleraba al punto de llegar a las Como a las 6000 revoluciones, o sea hasta acá Y él pensaba que podría ser que el acelerador se quedaba pegado Pues le hago este video para decirle que pues no creo que sea eso Es más probable que sea un desajuste en el relenti del carburador Entonces pues vamos a ver cómo arreglarlo O supongamos que tú prendes tu moto en las mañanas Y se queda así, o sea se queda a un rango de revoluciones Que bueno, a 1500 o alrededor de 1500 Que se puede decir que es normal Pero ya después de darle algunos minutos Se calienta la moto, o sea se calienta a su temperatura normal Y la moto aumenta sus revoluciones O sea de la nada, sin que tú aceleres Así más o menos, ahora está la moto Está muy acelerada Está como a 4500 revoluciones Y yo no estoy acelerando No estoy acelerando ni nada Entonces aquí lo que tienes que hacer Con ayuda de un desarmador Es simplemente ajustar el relenti Ya que la moto está muy acelerada Si ven, sin acelerarle yo nada Hay que ajustar el relenti con un desarmador Así Así lo vamos ajustando Hasta que el rango de revoluciones Quede alrededor de las 1500 O sea le sigo bajando un poquito más Y ahí quedó ¿Sí? O sea ya Y ahorita ya se puede decir que la moto está normal Como debe de estar Y pues ahí está O sea si se te acelera así tu moto Es porque el carburador está desajustado Y ya lo había comentado en otro video De las fallas de la moto esta que compré De la CGL 125 Si no lo has visto Lo puedes ver aquí Y pues bueno eso es todo Espero les haya servido Denle like Suscríbanse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!